Retouch For Me, here. Y vamos a ver qué pasa. Pues que es una maravilla este plugin, se lo ha hecho en nada. La inteligencia artificial sigue siendo uno de los temas más sonados hoy en día. Y en este caso vamos a hablar de Retouch For Me. Es un plugin de inteligencia artificial, la cual nos va a hacer el proceso de edición mucho, mucho más fácil. En este video les voy a explicar un poco cómo funciona este plugin y cómo puede acelerar su proceso de edición con un solo clic. Así que, vamos allá. Esta es la página web del plugin, tiene muchas opciones, pero ya les voy a enseñar tres. Dos en Photoshop y uno en DaVinci Resolve, como el Color Match. Y bueno, luego tienen Dodge & Burn para mejorar los ojos, para limpiar los fondos, los tonos de piel, las telas. Y tiene un poca ton de opciones que son bastante interesantes de utilizar. Como en este video Retouch For Me se ha puesto en contacto conmigo para que analizara un poco este plugin, me han dado un código de descuento que hasta el 37 de junio tendrán 30% de descuento. Está en mi descripción por si le quieren echar un vistazo. Lo interesante de este plugin es que se lo pueden descargar primero, hacer la versión gratuita, probarlo, ver si les interesa y ahí ya comprarlo. Pero bueno, vamos a Photoshop. Bueno, ya estamos en Photoshop. Esta es la foto seleccionada y como pueden ver, la modelo tiene, bueno, bastantes granitos en la cara. Tiene una piel muy linda, pero esas imperfecciones se pueden arreglar muy fácil. Pues si le damos a Plugin y abrimos aquí, nos da la opción del panel, nos da todo lo que tenemos y simplemente si le damos a Retouch, ya él mismo nos hace la corrección. Cerramos un poquito y como pueden ver, nos ha creado dos capas. Bueno, una capa de momento está creando la otra. Nos ha creado dos capas y ya todo lo que era las imperfecciones las ha quitado muy, muy bien. Luego se podría limpiar un poquillo, pero es que básicamente el trabajo que ha hecho es impecable. Está muy, muy bien hecho. Pero, ¿cómo podemos controlar esto un poco mejor? Pues muy sencillo. Vamos a borrar acá. Creo una capa aparte y le damos a Filtro. Retouch for me. Y aquí elijo el que tengo, que es por lo menos Heal. Y aquí ya me da para poder controlar un poquito más. Por ejemplo, si le acercamos acá, como pueden ver ya me muestra cómo se ha arreglado. Si le doy aquí a Original, puedo ver lo que está haciendo. Y luego aquí nos da para ajustar la sensibilidad. La sensibilidad nos va a mostrar como en rojo. Todo lo que es blanco son toda el área que está quitando, que está arreglando. Puedo dejarlo como un 85%. Esto lo digo porque cuando hay pecas o algunos lunares es importante, bueno, a mí me gusta por lo menos dejar lo que son las pecas o los lunares que son marcas de cara que no son, digamos, imperfecciones y son más naturales de la modelo. Entonces, pues, este tipo de cosas los quita. Luego digamos que queremos mantener algo de la piel, como alguna peca o algo que sea un lunar, por ejemplo. Pues le damos aquí a Borrar y simplemente, bueno, voy a agarrar varios para que puedan notar la diferencia. Voy a Borrar aquí y ya estaría. Aquí lo mantenemos y lo ha mantenido acá. Esto, cuando se tienen muchos, muchos retratos, viene súper bien porque con un simple clic ya estás adelantando muchísimo el trabajo. Sobre todo porque es muy, muy tedioso y muy, muy aburrido para mí estar quitando este tipo de cositas que a la larga, bueno, sí es verdad que hacen mucho mejor las fotos, sobre todo cuando son retratos. Pero cuando es una cantidad como 20 fotos o 25 fotos, ya es un trabajo que se vuelve muy, muy tedioso. Ahora vamos a probar el otro que es el Touch & Burn. A ver qué es lo que hacemos. Le damos a Filtro, Retouch For Me y December. Y esto, para ser sincero, yo soy más un videógrafo que fotógrafo, pero también hago fotos. Entonces, este tipo de plugin es un salvavidas para todo lo que tiene que ver con este tipo de trabajo, sobre todo a nivel profesional. Pues aquí, si le damos un zoom, a ver, aquí podemos ver, si le damos a Original, bueno, Preview, aquí nos enseña lo que está haciendo. Y si le damos a lo original, pues, sobre todo en el área de por acá, se nota que hay un cambio. Básicamente, lo que está haciendo es como igualar toda la piel. Si le damos a Más, pues, se notará muchísimo más. Pueden ver aquí. Y, bueno, aquí podemos ir ajustando para que el efecto sea mucho más fuerte o mucho más suave. Igualmente, acá podemos ver el área que se está trabajando. Y, pues, esto es el plugin. La verdad, no es tan sencillo como eso. Simplemente unos retoques y ya estaría. Si le damos aquí, sería a Luz Suave. Y aquí podemos ajustar, pues, el Blending Mode. Ahora vamos a probarlo con otra foto. Pues, lo tenemos por acá. Esta es un poco más abierta, no es tanto un retrato de cara. Y le damos al Filtro, Retouch For Me, Here. Y vamos a ver qué pasa. Pues, que es una maravilla este plugin. Lo ha hecho en nada. Esto tardaría un montón y esto lo ha hecho en nada. Y ahora vamos a probar el Dodge & Burn a ver qué hace. Lo tenemos aquí, Filtro, Retouch For Me, Retouch & Burn. Y a ver qué hace por acá. A ver si se nota mucho la diferencia o no. Pues, sí. Aquí se empieza a notar, sobre todo por las mejillas, cómo empieza a tratar de igualar todo lo que es la piel. Le damos aquí, Apply. Y ya estaría. Creado por capas para que no sea destructivo. Y, pues, este es el plugin. La verdad es que es una maravilla. Ahora vamos a ir a DaVinci Resolve, que es un campo en el que yo me manejo muchísimo mejor. Y tiene dos plugins que están muy interesantes. Pues, aquí tenemos dos videos. Unos que son también como más de retrato. Y vamos a ajustar ciertamente algo de color primero. Y luego probamos los plugins. Aquí se ve bastante oscurito. Entonces vamos a levantar un poco las sombras. Y vamos a ajustar también un poco el color. Está como muy amarillo. Aquí, nada aquí. Entonces, como podemos ver, hay algunas imperfecciones en la cara. Algunos granitos que esto se puede solucionar. Y lo que haríamos es ir a Retouch For Me. Y también hay la opción de Heal aquí. Le damos a Heal y lo colocamos en uno de los frames. Pues, en principio, ya debería estar. Pues, la verdad es que lo corrige muy bien. La reproducción en DaVinci hace que se vea bastante lento. Pero sí es verdad que ya no tenemos esos granitos. Aquí está el antes. Vamos a buscar un lugar donde se vea. Aquí está el antes. Y aquí está el después. Pues, los ha corregido bastante bien. Aquí, cuando tienes DaVinci pago, la verdad es que esta es una herramienta que yo no usaría mucho. Ya que, pues, DaVinci tiene, cuando pago, también tiene esta opción que se llama Face Refining. Y la verdad es que he encontrado que va muchísimo más rápido en este plugin. Simplemente le damos a detectar la cara. Él hace su magia cuando le damos a detectar la cara. Y, de acuerdo a la cantidad de beauty que aumentemos, pues, pueden ver aquí que, ¿ves? Se nota el cambio que ha hecho que es bastante agresivo. Y el programa va bastante rápido. Obviamente, esto habría que bajarlo un poco para que no sea tan fuerte. Pero, como pueden ver, si tienes el DaVinci pago, tienes esta opción. Ese es un plugin que yo no usaría. Pero hay un plugin de Retouch For Me en DaVinci Resolve que es mucho más interesante. Vamos a este. Este plugin se llama Color Match. Y lo interesante de este plugin es que podemos buscar otros clips de alguna película o de algún lugar que hayamos visto y nos va a tratar de igualar la escena. Obviamente, habrá que grabar para que se vea un poco esto, pero a nivel de color es muy, muy bueno para conseguir esa base y poder empezar a trabajar. Por ejemplo, pues, aquí tenemos el plugin. Vamos a buscar alguna referencia. Y, por ejemplo, elegimos esta de Euphoria. Y, como pueden ver, pues, iguala mucho. Solo habría que ajustar, pues, cosas como la luz. Bueno, tengo otro nodo aquí, entonces, habría que jugar acá. Pero, por ejemplo, quitemos esta, pongamos aquí. Y, pues, queda una imagen bastante contrastada. Pero aquí podemos jugar a levantar un poco las sombras, a bajar las altas luces. Y, pues, podemos quitar un poco también. Jugar un poco con los parámetros. Y, de esta manera, pues, tener una imagen algo parecida. Obviamente, aquí habría que jugar bastante con el tema de los colores, con los tonos de piel y todo. Pero nos da una base bastante, bastante buena. A ver, por lo menos, probemos con alguna otra. Probemos con este de Setangana. A ver qué pasa. Y, bueno, ha igualado muchísimo los tonos. Obviamente, la piel sí es que se ha ido. Pero, como ya te digo, esto es como la base. Y, pues, hay que intentar luego empezar a jugar un poco con, pues, las pieles y todo esto. A ver, elijamos otro a ver qué pasa. Pues, este es un tono que me gusta muchísimo más a mí. Es verdad que la forma en que se grabó esto, la luz, era bastante cálida. Y, pues, da ese tono de piel. Pero, bueno, que esto se pueda ajustar. Se hace una máscara y se ajusta un poco para recuperar el tono de piel que queramos. Y este es el plugin de Retouch for Me. Si te interesa, ya sabes que puedes descargarlo, hacer unas pruebas y que tienes un 30% de descuento con mi código en la descripción. Este es un plugin que yo, sinceramente, creo que va a acelerar tu proceso o si trabajas con modelos o retratos y este tipo de cosas. Espero que te haya servido este vídeo y nos vemos en el otro. Chao.